... Hemos cambiado de espacio, estamos en otro de los espacios comedor del San Pau para continuar hablando con Karma Ruscalleda y conocer ahora cómo empezó en el mundo de la cocina. ¿Siempre tuviste claro que ibas a acabar aquí? Pues no, la verdad es que no. Yo cuento a menudo que mi vinculación con la gastronomía fue casi un accidente. Estaba ya trabajando con mi marido y con mis padres en una tienda que ya era una tienda especial, ya era una tienda delicatessen. Era de formato supermercado, pero nuestro producto principal eran los elaborados cárnicos. Y era ya comida para llevar y era ya una selección de quesos que en un pueblo que en aquellos momentos era de 2.000 habitantes teníamos ya una oferta de más de 50 quesos, vinos de importación, salsas también de importación, comida para llevar, croquetas, pasta fresca, cada día una de distinta, legumbres también cocinadas, cada día una de distinta. Y de ahí surgió la idea de crear en esta tienda un espacio de comedor, o sea, lo que nosotros teníamos en mente crear era una tienda con comedor. Y surgió pues el azar de la vida, nos puso en nuestras manos la oportunidad de comprar un hostal que estaba enfrente de la tienda, el hostal donde estamos, el hostal San Pau, donde valía adquirir el inmueble lo mismo que las obras de realizar en el comedor y las instalaciones naturalmente de cocina para crear ese espacio de mesas en la tienda. Naturalmente, incluso la familia y nosotros mismos vimos que era mucho más seguro apostar por un inmueble antes que en obras para la casa y nos lanzamos a la compra del hostal con la idea de ofrecer la misma carta que teníamos pensado de una tienda, que eran platillos, que eran croquetas, que era tabla de quesos, que era tabla de embutidos, pero claro, la casa, el hostal, el espacio, se veía el mar, el cliente necesitaba que la carta estuviera acorde con el paisaje que se veía, no teníamos previsto trabajar ningún producto marino, solo bacalao era lo que trabajábamos en la tienda y aquí se nos abrió, claro, un mundo de posibilidades que las hemos aprovechado y claro, se coló primeramente ya una gamba, una merluza, un rape y ahora la presencia es mucho mayor que el espacio cárnico que era el mundo de donde veníamos nosotros. Durante siglos el trabajo en la cocina ha recaído sobre las mujeres, pero en cambio la gastronomía ha sido eminentemente masculina. ¿Por qué crees que ha sido así? Yo creo que la gastronomía, la cocina profesional siempre ha estado en manos de hombre, principalmente por un horario tremendo que aún estamos trabajando con esos horarios interminables, pero principalmente por la fuerza masculina que merecía. Has de tener en cuenta que cuando entramos en esta casa la cocina que había era una cocina que había trabajado primeramente con leña, con carbón, con fuel, eso quiere decir que había o una hacha o una pala o unos bidones, los hornos eran inmensos, unas braseras que una mujer llenas no podía, unas o unas marmitas de 50 litros a mano y hoy en día en cambio tenemos unos comandamientos que podemos elegir la temperatura sin tener que cargar la energía, que la energía vía gas o vía electricidad ya nos llega sola, las braseras que se fabrican hoy en día internacionalmente es una medida a la talla de una mujer y los hornos naturalmente adredes a esa bandeja. Y las marmitas continuamos haciendo reducciones a partir de 50 litros, pero ya son basculantes y a manivela. Por lo tanto se abolió esa fuerza que nos limitaba y la cocina reclama, pues naturalmente ideas, voluntad, trabajo, pero ya no fuerza y eso ha abierto la puerta a la mujer. ¿Y más allá de lo físico el hecho de ser mujer te lo ha puesto más difícil? No, yo creo que lo ha puesto tan difícil como a un hombre, es difícil para todo el mundo. Y una mujer debe enfrentarse a un mundo claramente masculino, pues con esa convicción que ella aportará lo mismo que ellos, que tiene las mismas cualidades. Nunca me he sentido en desigualdad de condiciones. Y esto creo que es un atributo bueno para una mujer. Es terrible cuando una mujer se plantea, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán? ¿Cómo me mirarán? Pues no, tú eres uno más que haces una profesión claramente masculina, pero con visión femenina. O sea que no hemos de tardar en ver, en lugar de un mejor cocinero del mundo, una mejor cocinera del mundo. Podría ser, ¿por qué no? Y es que hay una cosa muy clara, fíjate, solo que des un vistazo a las escuelas de hostelería, están llenas de chicas que han elegido libremente esta profesión, que saben lo que esta profesión reclama de ellas, que están ahí por voluntad propia y le van a dedicar su vida. Por lo tanto, vamos a equilibrar esa balanza de masculinidad a una paridad. ¿Siempre has apostado por la cocina creativa que tenemos ahora mismo en el San Pau o empieza siendo algo más convencional? Empieza desde este planteamiento de una tienda de comida para llevar. Por lo tanto, empiezo con una gamba a la plancha y un rap a la plancha y una merluza a la plancha. Y los platillos, los canelones, los fricandós, el bacalao con sanfaina y nuestra tabla de embutidos principalmente. Pero me doy cuenta que el cliente quiere más, que el cliente se emociona con las primeras alcachofas, con los primeros guisantes y que quiere con ello un juego distinto, que le sorprendas, que le hagas parejas que no ha probado otra vez, pero que le gusten. Y eso sí que te das cuenta que el cliente es lo que espera y te pones en ello. O sea, le añades una voluntad de estar cada temporada en el mismo lugar, por lo tanto, tenemos los mismos productos, pero sí que hay un estudio y un trabajo para hacerlo distinto. Y esto te lleva a crear un estilo propio. En la mesa, cuando yo era pequeña, tampoco había ese invitado, que es la televisión que está ahora en todos los hogares. Por lo tanto, en la mesa se hablaba de comida. Pero se hablaba de comida principalmente para chequear cómo era el producto. ¡Gracias!